Y vamos a tener música nada más y todo esto maravilloso que ha pasado en vivo mañana. No, tenemos también para más descontracturar todavía y tiene que ver con los virales de la semana. Los videos virales, los temas virales que pasan en las redes, que pasan en todo el mundo. Bueno, ¿se viene el primero? Se viene el primero. Te quiero contar, ¿hay algún, preguntar si hay algún fanático de River por acá? No, ninguno. Bueno, acá tenemos uno muy particular, el más chiquito diría yo. Vamos a ver el video. Y vamos, 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 vamos. Nunca la rorona. No. Mira cómo se calma. ¿Con eso se duerme? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Gosecito? No, bueno. Así ya se duerme más tu hijo. No, cada cual se duerme con lo que quiere y puede. Claro, bueno, te bebes fue a la cancha desde la panza, así que. Perfecto. Vamos nomás, eso lo tranquilizaba. Así es. Vamos al próximo. Porque, bueno, todos tenemos mascotas, bueno, una mascota en particular de esta familia. A ver, ya vamos a pasar al otro, sí. Se mandó tremenda macana. Ay, no me digas. Porque entró a la casa con una manguera. A ver. Ese me parece que lo vimos, ¿eh? Vamos a ver. Lo vi también. Me sale. Mirá cómo inundó todo. No, 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 no. Es tremendo. Porque así se lo encontró. ¿Qué les ha dado? Y ahí están las cámaras. Claro. Dijeron qué pasó, entonces accedieron a las cámaras. Mira, este perrito jugando. Dios mío. Y así tuvo un tiempo largo. No, no, no. Se portan bastante mal los perros. ¿Te acuerdas del video pasado que se había comido como 40 mil pesos de billetes? Sí. Bueno, complicado. Ahí está. Querían una limpieza, mirá. Rapidísima la limpieza. Inundaba toda la casa. Bueno, pasamos al próximo. Es un nene que es muy viral. Yo ahora me venía con el de Poncho para... A ver. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. ¿De dónde es? Lo llamaron de todos lados después de este video. Millones de likes. ¿Es que canta? ¿Cuánto tiene? ¿8 años? Divino. Como un chamamecito está cantando, ¿eh? A raíz de esto, esta canción se hizo súper viral, así que los que quieran tener canciones virales, se usa este sonido. Yo, fuerte no soy, se llama. Fuerte no soy. No, no, no. Lo amo al chiquito. No, fantástico. Ahora, cerremos. Por supuesto. La canción viral, bueno. María Becerra es viral siempre, porque se tiene unos temazos increíbles. Entonces, ahora hizo un tema para la canción, para la película Rápido y Curioso. Mirá lo que es. ¿Tiene? ¿Coreo? La amo. Es medio jugadita la coro, te digo. Tienes que mover un poquitito ahí, ¿eh? Ahí está. Yo quería hacer un plan ahí cerca para bailarlo. Para la próxima. No sé si ellos se animarán o no, te digo, ¿no? Yo me animo así. Bailarán ellos. Están en el living. Nos quedaba así unos minutos para poder recibir a nuestra invitada de vuelta. Que nos acaba de deleitar, así que vamos, vámonos.